Señores, así iniciamos esta jornada de Despierta RD. Quiero arrancar hablando del tema del seguro de vida para los niños, que ayer anunció el Ministerio de Educación que a partir de ahora su contrajo con Banreservas, seguros Banreservas, para que se pueda resguardar la seguridad de los niños, y sobre todo en diferentes áreas, cuando se encuentren en lo que tiene que ver con la zona educativa, tanto en el trayecto como en los centros del sector público, porque es un servicio que va a favorecer a los niños que pertenecen a la red de escuelas públicas de la República Dominicana, y pues bueno, veía mucha gente ayer quejándose de que por qué un seguro de vida de 150 mil pesos para los niños, si no queremos que nuestros niños mueran, obviamente que no, pero hay que analizar y ver un poco más allá, porque no es únicamente en caso de que Dios no lo permita ocurra un suceso trágico, sino que también esto va a incluir otros detalles, como en el caso de que tengan algún tipo de situación de salud, le va a tener la cobertura médica, aquellos niños desde el momento en que salen de su casa, es muy importante, claro que sí, desde que salen de su vivienda, cuando están en el trayecto, sobre todo recuerda que el año pasado vivimos una tragedia cuando se accidentó en la zona este del país, un autobús, murieron varios niños, y los padres en ese momento quizás no tenían los recursos siquiera para enterrar a ese pequeño, no es que queremos que se mueran los niños, pero sí hay que tratar de resguardar lo más posible y de prever a las familias de las herramientas necesarias en caso de que un niño resulte herido, porque también va a haber allí una previsión para esto, en caso también de que en el centro asistencial llegue el niño, el centro educativo tenga que llevarlo, porque en muchas ocasiones se producen situaciones, los niños corren, se caen, se golpean, ahora bien, así mismo como se hizo este contrato para este seguro de vida y que va a incluir también detalles de salud, y también estoy convencida porque se ha hecho, se han afiliado la mayoría de las familias de escasos recursos al seguro de salud SENASA subsidiado, que estos niños también tienen el acceso al servicio médico a través del SENASA subsidiado, pero bien, quisiera que de igual forma se cuiden los niños en los centros educativos para evitar que haya que utilizar estos servicios de este seguro de vida, por ejemplo, el año pasado vivimos situaciones muy trágicas con los niños, en un centro educativo de Santo Domingo Este, un niño murió porque le cayó el tablón del baloncesto, porque estaba mal colocado, cosas como estas debemos de tener cuidado con ellas, y sobre todo, por parte del propio Ministerio de Educación, hacer una revisión de esos centros educativos, de todo si es necesario, hacer un levantamiento para ver cómo se encuentra la estructura física, porque no queremos utilizar ese seguro de vida con nuestros pequeños, queremos que cuando los enviemos a clases y las madres, los padres, inicien sus labores cotidianas, puedan hacerlo de manera tranquila, sabiendo que el niño está recibiendo la enseñanza, los conocimientos, para en un futuro ser un profesional de calidad, pero que también está seguro en ese centro educativo. En el mismo Santo Domingo Este, también en la Avenida Venezuela, en un centro educativo, un niño murió porque fue golpeado por unos compañeros, y lamentablemente eso se ha quedado así. Obviamente no hubo un régimen de consecuencias, uno de los niños que le golpeó, que fue el principal prácticamente, que le provocó la muerte a su compañerito, llevó un tratamiento psicológico y todo un proceso familiar, pero obviamente al tratarse de pequeños, de menores de edad, no pueden ser sometidos a la justicia. Queda el vacío en esa familia que perdió su niño de 7 años, queda en el caso que le cayó encima el tabloncillo, queda el vacío de aquella familia del otro niño a quien sus compañeros golpearon, y así se produjeron el año pasado varios sucesos trágicos que involucraban estudiantes y que no se le dio una respuesta de aliento al país, porque ya esos pequeños no están. Lamentablemente mientras estaban en su centro educativo perdieron la vida, pero no se le da al país una respuesta de aliento enseñándole que ya eso no va a volver a ocurrir, porque usted no ha visto que se haya tomado en cuenta el hecho de llevar educación para reducir el tema de la violencia entre los compañeritos. Usted no lo ha visto eso, y si lo están haciendo, lo están haciendo muy discretamente por parte del Ministerio de Educación. Tampoco usted ha visto que se ha hecho un levantamiento para ver esa infraestructura. Hay escuelas que se están cayendo a pedazos, hay lugares en los que las ventanas le pueden caer encima a algunos estudiantes porque están prácticamente, es agarrada con lo que se pueda. Hay otras en las que el pañete se está cayendo. Entonces no vamos a utilizar ese seguro de vida. Tampoco quisiéramos que sea necesario utilizar el servicio de salud que traerá consigo este seguro. Pero mientras tanto, hay que agradecer la gestión que está haciendo el ministro en ese aspecto, Ángel Hernández, porque no todos podemos criticarlo. Y siempre apostamos a lo mejor para nuestros pequeños que tan lacerados y vulnerados han estado en los últimos años por los adultos, quienes somos los responsables, de cuidarles, de garantizarles su seguridad. Miren el caso, por ejemplo, que no tiene que ver con esto, pero que ocurrió en Punta Cana, con el niño que fue ultimado por su tía, aunque sí allí había algún tipo de relevancia en la escuela, porque no iba a la escuela. La directora había hablado con la tía de por qué el niño estaba llegando golpeado. Entonces, si ella dejó de enviarle a la escuela tras la pregunta de la directora, también en ese centro hay cierto nivel de responsabilidad, porque debieron notificarle a las autoridades. Si queremos tratar de que nuestra niñez crezca sana, saludable, sin traumas, que no pierdan la vida, tenemos que trabajarlo en conjunto. No podemos dejarle el problema únicamente a los padres o al Ministerio de Educación que resuelva, sino que como sociedad tenemos que trabajar unificados. Ojalá y que también este caso pueda servir de ejemplo para que, como en otros países, porque hay países, incluso Estados Unidos, que si el niño falta dos, tres veces a la escuela, te llaman y el padre tiene que explicar cuáles son las razones por las que ese niño no está yendo a la escuela. Y en caso de que se pueda notar que hay algún nivel de violencia, se tiene que hacer la denuncia, porque el niño no fue golpeado en este caso en la escuela, pero la directora se dio cuenta que había una situación. La profesora se da cuenta cuando hay una situación con uno de sus alumnos. El niño tenía graves heridas. ¿Y cómo es posible que tú te des cuenta que un niño de ocho años que va a tu clase, esté herido, que posteriormente no vaya más y que haya una confesión por parte del familiar que está en la responsabilidad de cuidarlo, de que sí, de que le da golpes, de que lo maltrata y que no haya alguna acción al respecto? Así que aquí hubo una cadena de irresponsabilidad, como ocurrió con el niño que golpearon los compañeros en la escuela de la Avenida Venezuela, que no voy a citar el nombre para no afectar ese centro, como ocurrió de igual forma en el centro donde el niño le cayó el tabloncillo de baloncesto y que posteriormente perdió la vida. Ojalá que se tome en cuenta nuestra niñez un poco más en la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!